Los manifestantes denunciaron la violencia promovida por ciertos grupos en los recientes días y rechazaron rotundamente la injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán. Los que están causando la sedición son marionetas extranjeras cuyas cuerdas están siendo movidas desde el exterior. Desafortunadamente, algunos caen en sus trampas y hacen cosas que no sirven al interés de la nación ni el sistema. También condenaron enérgicamente los daños a la propiedad privada y pública en los disturbios. Coincidieron en que si hay movilizaciones y protestas se deben realizar en el marco de la ley. Si tienen protestas o críticas sobre los problemas que atraviesa la sociedad deben plantarlas de forma legal. No es correcto dañar las infraestructuras y servicios públicos. Los manifestantes aseguraron que los disturbios terminarán causando pérdidas millonarias al país. Lo ocurrido no complace en lo absoluto a la nación iraní y no redunda en beneficio del pueblo ni el país. El Ministerio de Inteligencia de Irán informó de la identificación y el arresto de varias personas por cometer actos vandálicos e incitar a los disturbios en las protestas por el alfa de los precios de los alimentos y el desempleo. Hasta el momento más de 10 personas han perdido la vida en los tumultos.